Sábado primero de agosto Santiago y todo el Zibao celebran los doce años de historia Del único y mejor lugar para bailar ¡Montevar! ¡Quiero rabo! Sábado primero de agosto Concentración multitudinaria en Montevar Con el matatán de la bachata ¡Tú mellime! ¡Antonizando! ¡Montevar! Doce años de diversión con el respaldo del pueblo ¡Ay, yo me siento! Ven a vivir al máximo una gigantesca celebración De otro aniversario de Montevar ¿Oíste cuando yo te enamoré? ¿Oíste? Estoy re mentido Sábado primero de agosto en Montevar ¡Tu machatú, Antony Santos! ¡Que viva la vieja! Sábado primero de agosto en Montevar ¡Tú al mundo a bailar sin parar con el más bestial! Boletas a la venta en Lavandería Cristal Y en las oficinas de Montevar ¡Invita a Lavandería Cristal! ¡Gracias!